¡Pobrecito! ¿Cómo quedó mi vecino japonés? ¡Fujiro! ¿Qué pasa? ¡No te entiendo! Doña Fumiko, Doña Shakita, mi amigo Fujiro, segundos antes de morir me dijo estas palabras que no voy a olvidar jamás. Sakarao, Aota, Nakami, Añoba, Sushi, Mayuta. ¿Qué quieren decir? Señora Shakita, ¿qué quieren decir esas palabras en español? Quieren decir, exactamente, no pille manguela de oxígeno, hijo de puta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video